¿Cuántos tienes? ¿Tienes una o tienes más? No, 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 no. ¡Ay, qué miedo! ¿Estás segura de lanzarte con eso? ¿Estás grabando esto? ¿Estás grabando? A ver cómo lo hacemos. No pasa nada. ¿Como así? No tiene miedo, es mi primera vez. Mira, con cada mano te agarras a las cuerdas naranja de los laterales y nos subimos a los dos troncos del medio. ¿Vale? Agarrate con una mano aquí, con la otra mano en el otro lado y nos subimos a los dos troncos. ¿Y estás así? Vale. ¿Estás grabando ya? Vale. Sí, sí, está grabando. A ver. Agarrate de las cuerdas de tu arnés. ¿Así, no? Agarrate de las cuerdas de tu arnés. Con las dos manos. ¿Dos manos? Una mano en cada cuerda, una mano en cada cuerda. ¿Así? Siéntate. Siéntate, en el suelo, en el suelo. ¿Así? Sí, y levanta las piernas. Sí. Venga. Así. ¿Cuántos tienes? ¿Tienes uno o tienen más? No, 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 no. Siempre estamos encantados de recibirles. Ahora, disfruten del viaje. Sumakay tayo ng train, guys. Dito sa Parque de Europa. Ayan yun. Dito tayo ngayon sa Parque de Europa. Molinos irlandeses. Más de mil molinos conforman el típico paisaje irlandés. Alcanzando algunos de ellos los 40 metros de altura. Como si colocásemos los tres molinos de Parque de Europa, uno encima de otro. Los 19 molinos que se encuentran en la región de Kindredi son los más famosos de Holanda y forman parte del patrimonio mundial reconocido por la UNESCO. Tradicionalmente se han utilizado para cerrar maderas, moler grano o incluso fabricar ginebra. Aunque probablemente su uso más importante sea el de veraje. Desplazando el agua desde las tierras situadas bajo el nivel del mar hasta los ríos al otro lado de los diques. Se han restaurado muchos de estos lugares y el segundo sábado de mayo, por el Día Nacional del Molino, más de 600 molinos de viento y agua de todo el país abren sus puertas a los visitantes. ¡Suscríbete al canal! En el siglo XIX, en la antigua provincia de Provenza, en el sur de Francia, se construyó un canal desde Arlès a Bohr y con él un conjunto de esclusas y 11 fuentes negadizos. En 1888, cuando el pintor holandés Dixen Van Gogh residía en Arlès, compuso en una serie de pinturas, acuarelas y dibujos del Pond Reginald, más conocido como Pond de L'Anglois. El maestro post-impresionista demuestra gran manejo de la perspectiva en la creación de líneas y ángulos, así como la influencia de los grabados japoneses, armonizando los colores para dotar sus obras de vitalidad. Una réplica del que pintara es el que podemos apreciar aquí, en Pati Europa. Donde se alzaba el puente original en Francia, hoy día encontramos una reconstrucción propiedad de la oficina de turismo de Arlès, llamada Pond van Gogh, que reconoce las pinturas y el famoso pintor y el puente elevadizo en un canal que le recordaba a su tierra natal en los Países Bajos. ¡Suscríbete al canal de la oficina de turismo de Arlès, ¡Suscríbete al canal de la de turismo de Arlès, ¡Suscríbete al canal 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 de Arlès, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal de Arlès, 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 Atomium! ¡Suscríbete al canal de Arlès, 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 ¡Gracias!